Hoy tenemos con nosotros el último sintetizador lanzado al mercado por Overheim, el TIO5. TIO es un sintetizador polifónico de cinco voces total y absolutamente analógico. En él podremos encontrar varias de las piezas clásicas, herencia y leyenda de Overheim. Nos encontramos con un sintetizador sustractivo con dos osciladores modelos clásicos de Overheim y un filtro analógico de estado variable. El filtro de TIO5 es uno de los elementos que convirtió a Tom Overheim en una leyenda. Un filtro de estado variable en el que pasaremos de paso de bajo a paso de alto sin cortes haciendo morfing entre cada uno de los estadios. Un sintetizador con herramientas suficientes para conseguir sonidos analógicos clásicos. Y con el que además, gracias a su arpegiador y secuenciador incorporados, podremos crear texturas mucho más complejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Además del potente arpegiador, contamos con un secuenciador por pasos muy sencillo de manejar a par que útil. Tenemos una matriz de modulación muy completa con múltiples fuentes y destinos fácilmente accesible a través de los dos LFOs sincronizables al tempo. Tenemos dos generadores de envolventes simultáneos con los que podremos seleccionar si controlar y modular la amplificación, el filtro o varios parámetros simultáneamente. ¡Gracias! 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 Con sus cinco notas de polifonía, dos generadores de efectos, control y modulación completa, tenemos acceso a un fantástico sintetizador, un clásico moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!